... Muy buenas tardes, desde el centro riojano, se ve, yo creo que estamos rodeados no solamente de las banderas sino del ambiente y en uno de los salones, el salón La Lengua, creo recordar que es, y precisamente con José Antonio Rupérez, el presidente del centro riojano aquí en Madrid después de la tertulia que hemos tenido para Capital Radio, para ese programa que estrenamos más o menos hace un año por estas fechas, el año pasado, decidieron en Capital Radio mantener el programa todos los lunes del año, vamos a cumplir el añito ya y buscando un nombre para el programa que mejor que Rioja y Oro. Así que muchas gracias porque eso de Rioja y Oro nos lo tenéis casi que dejar de prestado como buenos riojanos y como presidente tú de este centro. Hoy hemos tenido la primera jornada, tan solo ha habido una corrida de toros en Madrid y una novillada, pero bueno, lo importante es que volvemos a este centro y a este salón tan extraordinario para hablar de toros y mejor ambiente y con dos copas de vino que no podría ser de otra cosa que el vino de la Rioja. Muy buenas tardes, yo creo Julián que la asociación o el binomio vino y toros, yo creo que es casi perfecto y conjuga perfectamente y tenemos que agradecer a Capital Radio y tú que diriges estas tertulias de que volvamos ahora a la feria de otoño a poder sacar nuestras mejores galas para hablar del mundo taurino de la mejor plaza del toros del mundo, como es la monumental de las ventas y bueno, felicidades por este año de programa y qué más queremos nosotros en la Rioja, en el centro riojano que ese programa lleve el nombre de Rioja y Oro, que nuestra bandera, nuestra enseña reconocida a nivel internacional, como son los vinos de Rioja y que ese color que da lugar al vestido de luces, pues también pueda ser referente en uno de los programas taurinos más importantes, más importantes que se escuchan a nivel nacional así que, bueno, pues no tengo nada más que decir en ese aspecto, sino que felicidades y que siga por muchos años, efectivamente Ojalá, sí que es verdad, estamos de, podríamos decir, de cumpleaños, cumpleaños feliz pero vamos a hablar un poquito, nos están grabando para Rioja Digital que es otra de las cosas importantes que tiene esta actividad que luego además, pues por Rioja Digital nos están viendo en todos los sitios porque ahora por internet nos pueden ver hasta en la conchinchina, que se suele decirlo en Pernambuco, que nadie, nunca sabíamos situarlo, pero bueno, esta primera jornada casi todos hemos hablado, sobre todo la despedida del Juli porque yo creo que se ha retirado en Madrid, fue el último día el sábado y luego el domingo ya se despidió definitivamente de los toros en Sevilla se habla de que se iba a volver, hay muchas preguntas bueno, se acaba de retirar, 25 años de alternativa pero yo creo que se ha ido una gran figura del toreo y que ha sentado un precedente y yo decía en la tertulia, nunca había visto tanta gente joven tirarse al ruedo para sacar a un toreo agujoso Esto es algo que llevamos hablando aquí durante varios meses y en los últimos programas de las tertulias que hacemos en el centro riojano de Madrid y es el gran número de personas, de público joven que acuden a los toros sobre todo en Madrid, que es un poco más, o por lo menos lo que tenemos de referencia a los que vivimos aquí en la capital lo podemos ver con una mayor frecuencia y eso nos da un hálito de esperanza para saber que el mundo del toro, del toreo está muy vivo, que las tradiciones se pueden perpetuar en el tiempo porque las tradiciones se perpetúan cuando las generaciones siguientes consiguen arraigar esas tradiciones para poderlo transmitir a las siguientes así que lo que ocurrió el otro día en Madrid con la despedida del Juli fue algo apoteósico y que yo creo que no solamente los taurinos sino los no taurinos también han hablado de ello porque el Juli se ha despedido como una auténtica figura del mundo del toro le vamos a echar mucho de menos y bueno, quién sabe, como has adelantado anteriormente y también estábamos comentando anteriormente fuera de cámaras si volverá o no volverá en alguna ocasión quién sabe, son muchos los toreros que han tenido una retirada luego han vuelto les ha parecido oportuno volver porque lo echan de menos hay diferentes maneras hay quien dice que es por dinero yo creo que cuando se retira una fibra del toreo como el Juli que está súper millonario si vuelve va a ser por vocación pero de todas maneras se va un figurón del toreo pero hay toreros que vienen por detrás y que el Juli les ha ido abriendo el camino y podemos aprovechar para hablar de esta pasada feria de San Isidro y de ese precisamente de ese trofeo que otorga esta casa el vestido de luces rioja y oro que este año ha recaído en alguien al que el Juli ha ido abriendo camino que ha sido Fernando Adrián Efectivamente y aquí en una noche de junio a finalizar esa magnífica votación que tuvimos en este mismo salón si recuerdas Julián estuvimos hablando de esa gran tarde que tuvo Fernando Adrián y esa es la esperanza que tenemos muchos de los que amamos este apasionante mundo del toro y que muy pronto vamos a tener a Fernando Adrián en estos mismos salones para hacer entrega del trofeo vestido de luces rioja y oro y yo te digo la verdad espero que no sea ese salón este sino que también abramos las puertas del tercer salón haya que hacer una ampliación Sí, y lo digo y lo voy a decir ahora aquí en Antena la vamos a abrir porque tengo una intuición igual que la tuve en la vez anterior no sé si recuerdas hace dos o tres años siempre se habían mantenido dos salones y en la vez anterior menos mal que abrimos el tercer salón el salón San Millán para recibir al ganador de la feria y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo porque las previsiones que hay ante la entrega de este trofeo a Fernando Adrián son muy grandes De ponerle no hay billetes Totalmente Como la tarde de la despedida de Julio en Madrid el no hay billetes Pero en esta ocasión en Serrano 25 en el centro riojano y en el palacio Tomás de Beruete Pues seguramente Que tampoco distamos tanto de las ventas No, no Vamos casi casi estamos al ladito de la calle Alcalá al final de la calle Alcalá Todo recto Bueno pues sí y además todo recto y para que vean que vamos por el camino recto que es por donde hay que ir podemos terminar este ratito de charla pues brindando que menos pues con un vino que me da la impresión de que es Rioja Rioja El oro no se ve porque lo tenemos justo detrás en los soportes de las banderas pero va por la Rioja va por el centro riojano y va por ese trofeo vestido de luces Rioja y oro Pues muchas gracias Julián y un brindis por todos los seguidores de Rioja Digital y todos los que siguen a este canal y por Mar Domingo que no es como se le ocurra detrás de las cámaras y todo lo que tiene que estar ahí presente y todo lo que tiene que estar ahí presente y todo lo que tiene que estar ahí que estará en la ciudad